¿Cómo no mirar esos lindos ojos? No soñar esa linda boca No soñar esa linda voz ¿Y cómo no pensar, cómo olvidar Que mi vida es tuya, que tu voz me arrulla ¿Cómo no mirar esos lindos ojos? ¿Cómo no mirar esos lindos ojos? Todo un mar de sentimientos y sonrisas Que darán al recordar Ha pasado el tiempo y el romance Creció, cada día siento de nuevo Que nació un amor eterno Eterno para los dos Y soñar de nuevo Y volar yo puedo Al besarme a ti Puedo cambiar Y soñar de nuevo Y volar yo puedo Al besarte A ti Puedo soñar ¿Cómo no mirar esos lindos ojos? No soñar esa linda boca Esa linda voz Y nunca nadie igualará Tu belleza ¿Cómo no mirar esos lindos ojos? URT ¿Cómo no mirar esos lindos ojos? No mirar esos lindos ojos Quarto Peque 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 Amén.